El protocolo leído por el doctor Luis Carlos, saludarlos a todos y contarles un poquito, no puedo desaprovechar la oportunidad para hacerle una cuña a en qué vamos en el Sistema Nacional de Competitividad y a charlar sobre el aspecto que a ustedes les interesa. Quiero simplemente introducir el tema con dos máximas que han existido inveteradamente en el país. La primera, que nuestras empresas son competitivas hasta la puerta de la fábrica. Y la segunda, que es más barato llevar una carga de Buenaventura a Chacay que de Bogotá a Buenaventura. Estos son los dos ejes centrales del concepto del trabajo que nosotros venimos desarrollando y elementos con los que venimos luchando. De dos formas, con unas medidas que nosotros las calificamos de software y unas medidas que las calificamos de hardware. Les vamos a contar de las dos, de las dificultades que tenemos. Quisiera también aprovechar para hacer algunos comentarios sobre la intervención del doctor Luis Carlos. Les cuento sobre el Sistema Nacional de Competitividad porque me parece que es importante que ustedes presentarle a ustedes como los usuarios finales un informe de qué punto vamos. Hemos construido cuatro grandes activos que quiero resaltarlos así porque me parece que es muy importante que el país los reconozca para que como tal los defienda. Esos cuatro grandes activos son la institucionalidad, la política, el esquema de seguimiento y el modelo de detección de sectores de clase mundial. Como ustedes saben, este ejercicio del Sistema Nacional de Competitividad sobre el cual el país en general había dado muchas vueltas desde el 93 cuando la apertura del presidente Gaviria y cuando el profesor Michael Porter comenzó a mover el tema a nivel mundial. Habíamos pasado por el esquema de Colombia Compite hasta un evento académico del año 2005 del centro de gestión que en el que el profesor Michael Porter le hacía como conclusión al presidente Uribe, le proponía dos grandes tareas. La primera, crear una institucionalidad liderada por el sector privado y la segunda, tener un sueño conjunto, algo que nos permitiera que todos los esfuerzos fueran encaminados en el mismo sentido. En estas dos tareas fundamentalmente hemos estado desde el año 2005 y en un tiempo realmente muy rápido se ha construido una institucionalidad que hoy en día tiene el Sistema Nacional de Competitividad y 32 comisiones regionales. Y 32 comisiones regionales ya, tanto a nivel nacional como a nivel regional con planes de trabajo, con planes estratégicos. Se ha hecho a nivel local y a nivel nacional un ejercicio de planeamiento estratégico que realmente es vital que ustedes lo conozcan. No reconozco realmente precedentes. Se hicieron alrededor de 120 reuniones en el ámbito nacional en las que participaron alrededor de 10 mil personas, cada quien hizo su aporte y se construyeron así. Se volcaron en ellas lo que fueron las iniciativas, las ideas, la idiosincrasia, los sueños de las millones y se respetó la vocación y los capitales locales en cada una de ellas. Se detectaron de allí alrededor de 400 iniciativas de inversión que el gobierno nacional las recogió en su plan de desarrollo y que le ha a su vez destinado 101 billones de pesos de inversión en el trienio 2007-2010. con lo cual manifiesta en una forma clara, en una forma inequívoca, su compromiso con esta iniciativa, con la necesidad de construir un sistema nacional de competitividad que realmente nos permita volvernos mucho más productivos y por ende mucho más competitivos. El segundo gran activo es la política. Tenemos una política que se convierte en el sueño conjunto y que en el fondo es la que nos ha permitido ir evolucionando a la velocidad que lo hemos hecho, como les decía, la constitución de todos estos planes estratégicos y de todas estas 32 comisiones regionales de competitividad. Una política que ustedes ya la han visto pero que está plasmada en 15 planes, cada uno con un cronograma, cada uno con un responsable, con hitos que nos permiten medirlo, y allí paso al tercer activo, que es el sistema de seguimiento. Un sistema de seguimiento, como ustedes saben, el gobierno que lidera al Presidente Uribe es un gobierno que vive permanentemente enfrentándose a las regiones en forma recurrente, lo cual lo obliga a ser muy serio en el cumplimiento de los compromisos que se adquieren en una y en otra oportunidad. Este sistema de seguimiento nos permite ir analizando cómo están evolucionando cada una de las tareas, ir analizando si estamos por encima o estamos por debajo de las metas, ir encontrando las victorias tempranas y sobre todo ir haciendo los ajustes que nos permitan revisar por qué algo se está quedando. Creemos que es la gran fortaleza que nos permitirá al final llegar al puerto que está previsto. El último activo, o el cuarto activo, porque aspiramos a ir construyendo muchos más, es el sistema de detección de sectores de clase mundial. Un modelo que desarrolló la consultora McKinsey con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que ya tiene en este momento ocho sectores en los que fundamentalmente se buscan aquellos que tienen una gran dinámica a nivel mundial y para que nosotros podríamos tener alguna ventaja competitiva que nos permitiera ser actores importantes en esos escenarios. Vamos aquí con el Sistema Nacional de Competitividad. En lo que tiene que ver con logística, les dije, estamos trabajando en dos frentes. En el frente del hardware, primero, en el frente del software se ha trabajado fundamentalmente en la reducción de tiempos. Conocen ustedes el decreto de inspección simultánea y sus reglamentarios, que creemos que nos puede ayudar mucho en la reducción de costos en los puertos y en los enlaces multimodales. Conocen el desarrollo de las 21 plataformas logísticas, de las 20 plataformas logísticas en los puertos de frontera, en los centros de consumo, en los centros de producción, en los centros de conexión multimodales, en los puertos, en los aeropuertos, que nos permitirán el desarrollo que requerimos en este aspecto. Y tal vez no conocen mucho lo que hemos trabajado en la parte de la estructuración financiera de los negocios. Es un modelo que no es fácil. Es un modelo que estimamos nosotros las inversiones que puede requerir en promedio en orden de los 200 mil millones de pesos y eso hace que realmente se requiera un esquema muy claro de compensación de las erogaciones para que logremos la gran idea que tenemos, que consiste fundamentalmente en que pueda ser un desarrollo del sector privado para que tenga la dinámica que le corresponde. En la parte del software, fundamentalmente voy a establecer un diálogo con las preocupaciones que manifestó el doctor Luis Carlos Villegas. En octubre del año pasado sucedió algo fundamental que, y yo lo asumiría, simplemente el sistema financiero disminuyó en una forma drástica, casi que tiró a cero, su interés en el riesgo. O sea, maximizó la aversión al riesgo. Eso produce, para la financiación del proyecto, que era el mecanismo por el cual se desarrollaban los grandes proyectos de inversión, dos cambios fundamentales. El primero, la necesidad de calificar el riesgo de cada proyecto. Esto le da la razón a los críticos que durante tanto tiempo nos habían pedido estudios más precisos porque piden dos cosas fundamentales. La una, tener muy claros los ingresos, lo cual son estudios de tráfico que siempre van a tener alguna proyección, una vez las procesiones vayan madurando, y la otra, tener muy claros los ingresos que son fundamentalmente estudios detallados de ingeniería. Pero el principal problema no está allí. Ustedes saben que tal vez la gran herramienta de la sociedad de conocimiento fue el Project Finance. Un mecanismo que permitía que con un capital semilla se...